Dos maneras de pelar un mango. Aquí estoy pelando un mango petacón, así la llamamos aquí en México. La manera en que estoy pelando ahorita es con un cuchillo bien afilado para llevarnos lo menos que se pueda de la pulpa y solamente jalemos la cáscara. También hay otra manera que es muy obvia, sencilla y dirán, ¡ay, qué descubrimiento! Como lo hicieron en el video de pelar la papaya. Pero, bueno, a nosotros nos enseñó mi mami cuando estábamos niños, a mis hermanos, hermanas y a mí, que después de comer un rico postre era un mango y jalábamos la cáscara simplemente así, con los dedos. Pero si se fijan, cuando se quita la cáscara con los dedos, se va más pulpa, pero esta no se desperdicia. Porque esta la metemos a nuestra boca y jalamos con los dientes toda la pulpa hasta que dejemos la cáscara bien limpiecita. Porque creo que no se vale que tiremos esa pulpa del mango y que no lo aprovechemos. Entonces, un mango es para chuparse. Por eso a muchos hombres, un piropo que le dicen las mujeres, estás como un mango para chuparte. Entonces los mangos se chupan, se disfrutan y hay que tomarse el tiempo para deleitar esta fruta que es un sabor tan especial y tan agradable. Y también puedes partirla en trozos y comértelo así natural o con chilito, con un tenedor. Deliciosa fruta, delicioso postre. Y no olvides consumir la fruta de la temporada. La pulpa que queda en la semilla la chupas con tus dientes y listo.